Eh, ok, no, eh, arriba con el alma y te lo metes Qué problema hay con alma y cuero, quise decir Con el alma y cuero, pero qué problema hay Por ser sincero y parecerse a lo que sientes sin tu verdad Qué problema hay con alma y cuero, tú me entiendes con el alma y cuero, pero qué problema hay Por ser sincero y parecerse a lo que sientes sin tu verdad Buenas tardes amigos, bienvenidos a este encuentro con la sinceridad y la sensibilidad Durante este verano hemos intentado poner ante ustedes totalmente desnudas las almas De algunas de esas personas que de una u otra manera resaltan positivamente dentro de la sociedad pinareña Gente de bien que no ha puesto peros cuando les hemos propuesto afrontar el reto de exteriorizar en televisión Ante la vista de todos sus más íntimas emociones Cuando pensábamos en hacer este programa nos propusimos eso Propiciar un acercamiento entre los televidentes y las personas que entremezclados con ellos Brillan con luz propia y constituyen en todos los casos orgullo de haber nacido en la misma tierra Esta es nuestra última emisión de la presente temporada estival Con ella cerramos un ciclo que nos ha permitido ahondar en los sueños y los sentimientos De gente muy querida y talentosa Gente que se ha expuesto ante ustedes con el alma y cuero Pues el espacio de hoy no será una excepción También en esta ocasión conoceremos los pormenores personales y profesionales de uno de esos personajes De la maravillosa obra que constituye nuestra vida real Se trata de una muchacha desbordada de talento Una de esas almas bendecidas con el don especial de la grandeza No solo en el ámbito artístico sino también en el humano Ella es una mujer orquesta aunque no es precisamente la música La manifestación con la que más se le conoce No se sabe como se las arregla para que todas las cosas que hace le salgan bien Pero le salen tal vez se anima hoy y nos cuente el secreto Lo cierto es que su presencia es de esas que sin duda puede catalogarse de imprescindible Dentro de la cultura de esta provincia Quienes la conocen irremediablemente la quieren Es carismática, inteligente, generosa, original, ocurrente, enigmática y linda Endulza pero no repugna Se entrega pero no se regala Es grande pero no se jacta de ello Bienvenida sea Arasai Suárez Padrón Muchísimas gracias por aceptar la invitación Gracias a ti, buenas tardes Javier y buenas tardes a todo el equipo Amiga es un placer tremendo contar con tu presencia Y que sea precisamente el cierre de este verano Pues una conversación contigo Hablaremos lógicamente del placer que significa estar delante de ti Cuando estás sobre un escenario y nosotros como espectadores Pero eso lo dejaremos para un poquito más adelante Si te parece comencemos por el principio Porque sabido es que eres sanjuanera Sanjuanera de Punta de Carta Y entonces pues me gustaría saber un poquito Hasta que edad viviste en ese sitio Cuantos años tenías cuando dejaste de habitar allí Mira yo en Punta de Carta estuve una infancia muy feliz Con toda la familia Punta de Carta es una comunidad muy pequeña Y ahí estuve viviendo junto a mis padres Hasta que tuve, tenía aproximadamente creo que 21 años Cuando ya decidí independizarme Ya que fue cuando me gradué de la Escuela de Instructores de Arte Y comencé a trabajar aquí en Pinar del Río En el grupo de Teatro Alas Y entonces bueno ya ahí sí me independicé Hablemos un poquito de tu familia de origen Esa de la cual provienes ¿Cuántas personas y qué tipo de parentesco contigo tenían Los que formaban parte de tu núcleo familiar? Mira en mi núcleo familiar está mi mamá, mi papá Y una hermana mayor y yo Pero eso sí, tengo muchos primos y tíos y tías Y mi familia es bastante grande Pero que vivían en una especie de comunidad Todo el mundo junto Sí, sí, sí Punta de Carta es una comunidad muy pequeña Pero casi todos somos familia Y el que no es familia, bueno pues nos criamos como familia Se trata como familia Qué bien Todavía tus padres viven y todavía viven en Punta de Carta Sí, afortunadamente los tengo vivos con salud Y viven en Punta de Carta ¿Eso implica que vas con frecuencia a Punta de Carta todavía? Por desgracia no puedo ir con frecuencia ¿Y qué pasa el trabajo? Porque el trabajo no me deja Yo trabajo de domingo a domingo Los días festivos, los días libres de trabajo Son los días que más trabajo yo Estoy haciendo actividades para los niños y de recreación además Entonces bueno, me toca Ellos vienen a Pinar del Río Generalmente vienen ellos ya últimamente Que es cuando más se me ha complicado a mí Para ir a Punta de Carta La situación también del país lo dificulta Porque para ir a Punta de Carta no es lo mismo Es que es difícil Porque entra una sola huevo al día Entonces hay que ir a quedarse Y no puedo ir y regresar el mismo día Y generalmente tienes aquí trabajo todos los días Todos los días Oye, al margen de esto He sabido como parte de la investigación que he hecho Previa sobre ti Y me perdonarás que así sea Que tenías una relación muy linda con tus primos Esos mismos que vivían a tu alrededor ¿Cómo era la cosa? Ah, yo cuando pequeñita Era muy activa, una niña muy hiperactiva Y yo soy de las niñas que se escapaba de mi mamá en Blumen A jugar con todos los primos míos a la pelota, a la chinata Yo casi no jugaba con muñeca Lo mío era otra cosa Jugar chinata, jugar trompo Esa cosa Pero supongo que eso te ha valido de mucho A partir después de que esas experiencias Pudiste aprovecharlas en el trabajo como actriz Pero antes de llegar allá ¿Tú crees, Arasai? No sé si te han hecho esta pregunta alguna vez Te la hago yo y me respondes ¿Tú crees que el hecho de haber nacido y crecido junto al mar Ha marcado de alguna manera tu vida? Totalmente ¿Y por qué? Totalmente porque A ver, es que Yo siempre converso a veces a lo más íntimo Con los amigos más cercanos No por regionalizar Ni nada por el estilo Pero yo creo que la gente de campo La gente que no creció en una ciudad Tienen otro tipo de sensibilidad Tienen un sello, una marca Con más humildad hasta cierto punto Es más apegado a la familia Es como más dependiente de esa unión familiar Y entonces eso es algo que Que cuando tú creces en un barrio Donde tienes muchos amigos Y los que no son tu familia consanguínea También tienen un vínculo familiar Hasta cierto punto contigo Cuando aprendes a compartir lo que tienes Lo poquito que tienes Eso en el campo se ve más En el campo se ve más Y entonces yo me crié de una forma muy libre Muy abierta Corriendo en la orilla de la playa Empinando papalotes con todos mis amigos Y mis primos en la orilla de la playa Y entonces eso hasta cierto punto Ese olor a mar lo tengo aquí Y esa sensación de libertad Ese mar tan libre Cuyas olas van y vienen cada vez que quieren Sin pedirle permiso a nadie Supongo que sea la misma libertad Que se respira cuando uno te ve Tanto actuando como conversando Así decir, tanto con Arasai Como con cualquiera de sus personajes A propósito de Punta de Carta ¿Conservas todavía, si es que lo tienes Algún objeto, algún bien Cualquier cuestión de índole material, palpable Que date de la época en la que vivías En Punta de Carta Pues sí, mira Es un objeto que inclusive Creo que mi papá no sabe que lo tengo guardado Porque han pasado muchos años Han pasado ciclones de por medio Y en los ciclones Lili y Isidore En el año 2001 creo que fue Mi casa quedó en el piso Al igual que la de toda mi familia Fue devastador Pero ese quedó Ese objeto quedó Y es el corazón de un caracol Muy grande Que me regaló mi papá Un día que estaba buceando Porque mi papá es pescador Y llegó de la pesca Y me dijo, te traje esto Y ese caracol aún yo lo tengo guardado Qué bueno, qué bien Tú que sabes de tantas cosas De las que luego voy a hablar yo Que sabes hacer tantas cosas ¿Aprendiste alguna vez A propósito de tu existencia en ese sitio A pescar? ¿Sabes artes de pesca? Sabes que no No, no aprendiste a pescar Las veces que me he subido En un bote o en un barco Ha sido para pasear únicamente No para pescar No para pescar nunca Ahora, sería muy bueno Saber cuánto queda En la razaí Que hoy tenemos Ante nosotros En esa que vemos Y aplaudimos en los escenarios De aquella muchacha Que creció en Punta de Parma En Punta de Carta ¿Te has cambiado mucho O eres todavía Esencialmente Aquella misma chiquilla Que jugaba con sus primos Libre Como has descrito A ver, la vida te hace cambiar Los años te hacen cambiar Pero yo creo que guardo Sin temor a equivocarme Un 80% de la niña de Punta de Carta A mí me habían dicho Que, y con esto quiero cerrar El primer bloque Que eras muy tímida Que en tu infancia Eras una niña ¿Qué le costaba? Trabajo, socializar Es decir, más allá del marco Este familiar de los primos Con los que ya tenías Una confianza de sangre ¿Todavía? Aún Yo aquí me estoy muriendo de miedo Yo le tengo terror A las entrevistas Pero una mujer que se desdobla Como tú lo haces Es increíble que sea tímida Pero es que es diferente No sé Mira, yo soy En la secundaria Yo ni muerta Me subía en un matutino Yo no Yo siempre tuve miedo escénico Y yo no conocía Lo que era teatro Yo crecí muy alejada De ese mundo Y cuando yo estaba En la secundaria Yo sé lo que me vas a contar Pero quiero que sea Después de Sí, sé lo que me vas a contar Porque eso forma parte Trascendente De tu existencia De tu vida Ese pasaje El de la guagua ¿No es el de la guagua? Sí Ya, ya Lo sé, lo conozco Estudiaste bien Estudié, hice la tarea Hice la tarea Vamos a detenernos Si te parece en el diálogo Pero con el alma en cuero Continúa adelante Porque la gente buena Que durante este verano Nos ha acompañado Lo está haciendo también hoy Y quiere enterarse De algunos pormenores De la vida De la vida trascendente De Arasai Suárez Bueno Arasai En este segundo momento Ya tenemos un tecito Para ir matizando Nuestra conversación Nuestro diálogo Está rico Lo hizo mi esposa Generalmente todo lo que ella hace Lo hace bien Como tú Como tú Según Dios decía Bien la presentación Yo voy a aprovechar Para hacerte una primera pregunta En tanto tú me la respondes Pues yo pruebo el té mío Pero va por ahí Por la historia del pasaje Que iniciabas Y que yo quiero que cuentes De manera íntegra Dicen que tú eres actriz Por casualidad Por accidente Por accidente Así es ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Mira te decía Que yo crecí muy alejada De todo este mundo teatral Y de todo lo que A la cultura respecta Yo en la secundaria No me subía Ni a los matutinos Ni a alguna actividad A nada Yo no hacía nada en público Porque era muy tímida Aún lo soy Y Un día Llega una guagua Con unos profesores Y un listado Hacer un listado Para Porque estaban Buscando muchachos Para hacer cartación Para la escuela De instructores de arte Bueno ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Me dijeron ¿En qué consistía? Y yo dije No, 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 no Y Barbarita Que no se me olvida Era la enfermera De mi secundaria Y Barbarita Tenía una relación Muy estrecha Con mis padres Porque ella había trabajado En el consultorio De punta de carta Muchos años Y me conocía Y entonces me dice ¿Y por qué no te subes? Dale, ve Y yo no, Barbarita Ni loca No, 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 no Eso no es para mí Y Barbarita Me empujó Literalmente Es que eres arriba De la guagua Y me montó En la guagua Y yo decía Bueno, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Y yo no sentía Que era mi lugar Yo no sentía Que yo pertenecía A donde me llevaban Claro Entonces, bueno Llegamos al lugar Donde estaban haciendo Las pruebas de captación Y hasta que me llamaron Yo decía Bueno, yo no sabía Qué era lo que yo iba a hacer Y entonces yo Yo venía sentada Yo iba sentada en la guagua Y yo miraba Y yo decía Bueno, qué cantidad ¿Sabes cómo son los muchachos De la secundaria? Que son muy activos Que son muy expresivos Y yo así Y tú todo lo contrario Yo todo lo contrario Yo era muy tímida Mucho miedo escénico Y yo decía ¿Qué yo hago aquí? Yo no voy a lograr nada aquí ¿Qué yo hago? Barbarita Yo te mato Barbarita ¿Y qué resultó de eso? Bueno, que la única Que cogió la escuela de teatro Fui yo Fuiste tú Y hoy contamos contigo Así que bendecida Barbarita Muchísimas gracias A Barbarita Por ese empujón Que te dio Para que montaras en la guagua Que en definitiva Te hizo actriz Y nos permite disfrutarte Oye Voces autorizadas Sí, la Dirán Es una de ellas Lo voy a confesar La Dirán es una de ellas Pero la de nuestra amiga Doris También es otra Me han dicho Que aunque eres Una excelente actriz dramática La mayoría de tu obra actoral Ha sido con teatro de figuras ¿Por qué no has hecho más Arte dramático? Es decir, personajes De carne y hueso ¿Por qué? ¿Por qué no lo quieres? ¿O por qué no se han dado Las oportunidades? Mira Cuando yo entré A trabajar a las teatros Yo decía Bueno, yo nunca había Trabajado con títeres Yo decía No me gustan los títeres No me gustan los títeres Hasta Que Doris Méndez Me puso el primer títer en la mano Y ahí Pero parece que Parece que eso es una marca En tu vida, ¿no? Es decir, no me gusta esto Hasta que pruebas esto Y esto no me gusta Hasta que pruebas esto Es que en mi vida Eso fue un antes Y un después Y yo me enamoré Perdidamente De teatro de figuras Y sí Tengo una propuesta Por ahí Que no sé si puedo hablar De ella Pero tengo una propuesta Para un personaje Con Irán Precisamente Dramático Puedes hablar Porque además Él me dijo que sí Me autorizó Que podías hablar Bueno, pero no quiero adelantar mucho Porque es que Es algo que hace tiempo no hago Y entonces Bueno, vamos a esperar el resultado Pero gustarte te gusta, ¿no? Me encanta Es que te has quedado enganchada con alas Y la mayoría de su trabajo Ha sido con teatro de figuras Claro Pero sí No sé si es porque Porque algunos directores Me han encasillado En teatro para niños Y teatro de figuras Pero sí hago otras cosas Y me encantaría probar Diferentes cosas Qué bueno Oye Premios Caricato Más de uno Y premio Adolfo y Auradó Demuestran que el criterio Del personal especializado De los conocedores de teatro Coincide con el del público Que va a aplaudirte En cada una de tus presentaciones ¿Qué responsabilidad Implica eso para ti? Es decir El hecho de que seas buena Para la gente Que no sabe nada de teatro Pero que lo disfruta Y que también seas buena Como actriz Para los que saben de teatro Y te evalúan Mira Javier Yo nunca he trabajado Para un premio Esos premios llegaron Y bienvenidos Significa un reto Cada uno de ellos Significa un reto Porque hay que Superar cada uno de ellos Y tú dices Bueno Esto me subió Un escalón Y tengo que ser capaz De subir el otro Y es un reto Que hasta a nivel personal Uno se lo propone también Y Pero Para mí Realmente Mi trabajo Mi motivación Es el público A donde llego Que hago Que logro En cada persona Que pueda ver Lo que le estoy brindando En escena Ese es mi premio Mi real premio Actuar Para el público Extranjero España Dinamarca Por solo citar dos ejemplos Es más fácil Más difícil Igual Diferente Que actuar Para el público cubano Tenemos muchos puntos En común Y el lenguaje En escena Es uno solo Para el mundo entero Es un poco más difícil Cuando no es El mismo idioma Pero mira Por ejemplo En España Fue muy rico Vivimos experiencias Muy lindas A España En el último viaje Que hicimos Llevamos Como la noche y el día Basado en el cuento Como la noche y el día De Nelson Simón Y A la que Doris Hizo una adaptación Para teatro Y Hubo un día En una función Que el policía La historia va De que Es una niña muy blanca Como el día Y con una abuela Tan negra Como la noche El primer día De escuela De la niña La abuela Va a buscarla Y la maestra Como que ve la diferencia De los colores No deja a la abuela Llevarse a la niña Y llama a la policía Entonces el policía Viene A aclarar el asunto Que Entonces Bueno finalmente Se desencadena bien La historia Pero Cuando llega ese momento Ese día en España Hubo un niño Que nos obligó Totalmente A improvisar Y estuvimos Más de 40 minutos Improvisando en escena Y debatiendo con el niño Porque el niño Nos obligó Inclusive Somos dos actrices En ese espectáculo Y el niño Nos obligó A coger Cada una En cada mano Un títere Y hacer los dos personajes Cuatro personajes Al mismo tiempo En escena Porque la maestra Tenía que pedirle Perdón A la abuela Delante del policía Delante de la niña Y delante de todo el mundo Y estuvimos Bueno literalmente En un juzgado Con los niños Pero difícil Seguro pero lindo Muy lindo Muy rico Qué bien Qué bien Eso además Es muestra del talento Que tienen Tú la otra actriz Porque en definitiva Es decir Salvar una situación Como esa Me imagino que implique Un talento extraordinario Oye Hablemos muy rapidito De No ¿Qué papel ocupa No Dentro de tu trayectoria Como artista? ¿Tú no crees que No Es un rotundo sí? Pues sí Realmente Le pusimos No La dramaturgia de No La comparto con El actor De Alas Teatro Marco Salvador Rosales Y fue un no Por eso mismo Por un rotundo sí Es un no dejes de reír No dejes de ser feliz No dejes de buscar tus sueños Y es un rotundo sí Qué bien Bueno Te propongo de tenernos nuevamente Regresaremos entonces Para hacerte un grupito De preguntas Un poquito más sensibles Más personales Como un cierre y complemento De toda la información Que hoy nos estás ofreciendo Sobre ti misma ¿Te parece bien? Vale Y si a usted también Le parece bien Pues siga al lado De los que hacemos Con el alma en cueros Pues seguimos hablando Con Arasay Suárez Desde la televisión pinareña Cerrando este verano De 2023 Arasay Me han dicho Que tú puedes vivir Incluso sin el sol Pero lo que no te puede faltar Es tu luna Ay ¿Es así o no es así? Es verdad Mi luna es mi perra Sí Mi niña La tienes hace mucho tiempo Mi perrija tiene dos años Dos años Dos años Y pesa 67 libras Dicen que hay una relación Muy estrecha entre ustedes Sí Así es Es mi niña linda Qué bien Oye Vayamos ahora A tu multiplicidad de oficios Si se puede llamar Si se puede llamar así Lo de ser diseñadora Artesana Costurera Montadora escenográfica Carpintera Entre otras tantas profesiones Es por placer Es por placer o por necesidad Por las dos cosas Por las dos cosas Por la necesidad de sentir placer Haciendo cosas con mis manos Qué bueno Pero supongo que Algunas de ellas Hay llegado Porque Es decir Para suplir determinados vacíos Que tus puestas en escena O los sitios Donde vas a presentarte Tienen Y los has llenado Con tu propia inventiva A ver Mira Lo que hago es totalmente empírico Sí Es que me gusta De niña Yo dejaba a veces Hasta de jugar Para sentarme A mirar Coser a mi mamá Y remendar la ropa De mi papá Y entonces siempre Me ha llamado la atención Lo manual Lo manufacturado Y yo me lanzo a hacerlo Y veo las cosas en mi cabeza Y digo Ay esto quedaría bien Ahora mismo yo Estoy sentada aquí Pero me duele el brazo Porque ayer Me pasé toda la tarde Dando martillo Haciendo una cosa Que quería hacer Y la logré Una cosa para mi jardín Pero si finalmente lo logras Pues nada Bienvenido sea El oficio sea cual fuere Yo creo que eso es importante Lo cierto es que me han dicho Que por ejemplo Algunos de los elementos De atrezo De utilería De tus propias presentaciones O de las presentaciones De alas en sentido general Han salido de tu inventiva Y de tus manos incluso Es decir Tú las creas La idea Y además la materializa Doris Por ejemplo Cuando vamos a comenzar Un proceso nuevo De trabajo Que hacemos trabajo de mesa Doris ha confiado mucho En mi en ese sentido Y me da libertad Para hacer las cosas Ella me dice Mira tengo esta idea Que hiciera tal cosa Tal cosa Y entonces Mientras ella va hablando Yo voy visualizando Muchas cosas Y le digo Tal cosa Déjamelo a mí No busques a nadie Déjame probar Déjamelo a mí Y ahí empezamos Un proceso de trabajo Muy lindo Muy creativo Pero ella me deja Y gracias a eso He aprendido He roto mucho He roto mucha ropa Muchas cosas Pero Algo salió Pero he aprendido mucho Haciendo Claro Que bueno Oye Vayamos entonces A otra faceta de tu vida La del arte culinario Más bien la de repostera Que tiene tu arroz con leche Que todo el que lo prueba Dice que es el mejor del mundo Ay un poquito de amor Así Un poquito de amor y canela Amor y canela Ya con eso es suficiente Que bien Bueno Ahora La fidelidad Que dicen Que como amigas Como amiga Profesas a los demás La aprendiste de luna O eres fiel Desde siempre Desde siempre Eso me lo inculcó Mi mamá Y mi papá Que bien Porque te decían Creo que algunas personas Todavía te dicen popi Popi si Porque cuando niña Era muy gordita Y entonces Si cuando yo era niña Vendían unas muñequitas Que eran medio calvitas Y entonces venían muy gorditas Que le decían Muñequitas popi Y entonces yo me parecía Esas muñequitas Y bueno ya Eso todavía En punta de carta Todo el mundo me conoce Por popi Es decir que en punta de carta Todo el mundo me dice popi Y quisiera yo localizarte No pregunte por Arasai Pregunta por popi Exacto Ya ha cambiado Es decir ya no eres Aquella muchacha gordita Pero toda la gente Te sigue diciendo popi Quedó para siempre Bueno yo creo que todavía Estoy un poquito gordita No 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 Está muy bien Muy bien Además como dice Irán El negro afina Sí Así que ahí está Oye quiero que me digas también Por qué Es decir a qué se debe Que Doris Méndez Esta amiga entrañable tuya Te diga Qué viejita si se logra Eres muy resabiosa Soy un poco resabiosa Sí Soy escorpio Y entonces Soy muy pasional Y cuando digo Yo quiero lograr Que la taza se jorobe O se exprima Yo hasta que no la vea así No paro Y entonces Me gusta mucho defender Las cosas bien hechas Y entonces Soy como una viejita peleona En ese sentido Porque me gusta Que todo el que está a mi alrededor Vamos que todo el mundo Por el mismo objetivo Si el objetivo es este Todo el mundo Vamos por las rayas Por la línea Por la canal Vamos Y entonces A veces peleo un poquito Pero eso también Lo he aprendido De Doris Méndez ¿Ah sí? Sí, eso se me ha pegado De ella Hablando de Doris Méndez Hay una pregunta Que no puedo dejar de hacerte Quizás en un sentido figurado Pero entenderás Lo que te estoy preguntando ¿Tú crees Que Alas Te ha permitido volar? Uf, muy alto Yo creo que más alto De lo que yo merezco Y eso se lo debo a Alas Y se lo debo principalmente A Doris Méndez Que es mi otra madre Yo desde la perspectiva Del espectador Del público Quizás estoy equivocado Tú me dirás Pero yo veo esto De que no hayas hecho Más cosas Fuera de Alas Por una fidelidad intrínseca Con Alas y con Doris ¿Verdad? Pues sí Pero también está el hecho De que en Alas Yo tengo una familia Y a pesar de que De que quiero Y también lo he hecho No tanto como quisiera De haber hecho otros trabajos Con otros grupos Con otras personas Yo no me veo Desligándome de Alas Teatro No me veo trabajando En otro grupo de teatro Porque es que Ahí he encontrado una familia Ahí he podido ser yo misma Y eso tiene un valor incalculable Incalculable Exacto Oye Mira, Arasai Tengo Tres cositas para ti Generalmente tenemos dos Para nuestros invitados Cuando vas cerrando el programa Entonces soy privilegiada Sí, sí Tienes tres Más bien cuatro, ¿sabes? Ay, ay, ay Tengo cuatro para ti Así que mira Generalmente regalamos A nuestros invitados Una flor Y una frase Que tiene que ver Con su vida Con su profesión Con su desenvolvimiento social En sentido general Esas dos cosas Las tengo para ti Lo que pasa es que Tengo otras dos adicionales A ver Te voy a dar primero la flor Que solemos darla así Mira Sin nylon Sin envoltura Con el alma en cuero Que es como se llama Natural Así que ahí está Me encanta Muchas gracias Bueno, nada Tú la mereces Ahora La frase también te la voy a decir Pero las dos cosas que tengo Adicionales Son Otra frase Esta de Chaplin Que la hemos escuchado muchas veces Pero que no por eso Deja de ser real La vida es una obra de teatro Que no permite ensayos Por eso vive intensamente Cada momento Antes de que caiga el telón Más o menos Es decir Yo creo que La tuya la estás viviendo así A plenitud Haciendo cada una de las cosas Que te gustan Y en definitiva Pues disfrutando cada oportunidad Y así mismo entonces Te voy a decir La que sí tenía preparada Para cerrar Esta es de Yo soy muy malo en el inglés Pero creo que se dice Shelley Winter Actriz norteamericana Y dijo De vez en cuando Cuando estás en el escenario Se escucha el mejor sonido Que un actor puede oír Es un sonido Que no se puede conseguir En las películas Ni en la televisión Es el sonido De un maravilloso silencio profundo Dicen Que cuando un actor En el escenario Escucha un silencio profundo Es concentración total Y pues nada Que la gente Que haya muchos silencios Y luego de esos silencios Muchos aplausos En cada una de tus presentaciones Y lo último que te voy a dar Es un consejo Cuando tu papá vuelva otra vez A Menos del Río Enséñale el corazón del caracol Se lo voy a enseñar Enséñenselo Muchísimas gracias Amiga María Gracias Gracias de verdad Por haber estado en el programa Y por ayudarnos a cerrar Con broche de oro Este verano 2023 El placer es todo mío Me he sentido muy bien Como en casa Como en casa Esa era la idea Pues nada amigos Que esperaremos entonces Al verano de 2024 Habrá con toda seguridad Otra temporada Para que conozcamos mejor A la gente buena Que desde el final del río Hace el bien a los demás Y lo haremos por supuesto Con el alma en cuero ¡Suscríbete! 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 Si no sabes mi parecen Si a lo que sientes siempre ¡Gracias!